La fuerza de un pueblo, la fuerza de caleras, y con toda esta hinchada que te tiene en primera, vamos a alentar, rico mamá, de loco de la cabeza, vamos a alentar, rico mamá. La fuerza de un pueblo, la fuerza de caleras, y con toda esta hinchada que te tiene en primera, para poder ser campeón, esta banda está de fiesta, siempre va de la cabeza, con los bombos y los trajos, ya comienza el carnaval, vamos de por vivo, que te tiene que ganar, la banda está loca, por volver a dar, por eso te pido, que goza más huevos, y más corazón, para poder ser campeón, esta banda está de fiesta, siempre va de la cabeza, con los bombos y los trajos, ya comienza el carnaval, vamos de por vivo, que te tiene que ganar, con los bombos y los trajos, ya comienza el carnaval, vamos de por vivo, que te tiene que ganar, para poder ser campeón. ¡Gracias! 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 ¡Parte la economista por los colores! ¡Parte los trincomos jugadores! ¡Parte los campeones! ¡Parte la paints de los colores! ¡Parte los hindónos jugadores que el encender! ¡Parte la patada! ¡Parte, tarte los bolí Jamás! ¡Parte la patada! ¡Gracias! ¡Gracias!